Desde tempranas horas de la mañana de este martes 27 de febrero, se llevaron a cabo varias actividades por celebrarse este día el 174 aniversario de nuestra independencia nacional. Los actos iniciaron con el izamiento de la bandera nacional en las inmediaciones del Parque Juan Pablo Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís, continuando con una entrega floral ante la estatua del Patricio y culminando con una misa en la Catedral Santa Ana de este municipio. Los eventos contaron con la presencia del alcalde Alex Díaz, así como funcionarios del Ministerio de Educación, DGCED, Policía Nacional, Sector Salud, entre otros. Para INITN, Joanny Cordero.